Agradecemos enormemente la donación de 100 libros de la literatura infantil para esta institución de parte del programa Juntos Aprendemos de USAID. Nos alegra e ilusiona pensar lo que podremos seguir logrando trabajando en alianza y coordinados durante los próximos tres años. Ministra, la presencia de Juntos Aprendemos en Cartagena es robusta y es profunda. Desde enero de 2022, trabajamos en más de 25 sedes educativas y 11 unidades de servicio del Instituto Colombiano de Bienestar y CBF, beneficiando a más de 30,000 niños y niñas y casi 450 docentes. Este programa ha desplegado un abanico de estrategias que benefician a la Secretaría de Educación, a los lectores y directivos de las escuelas, a los profesores, a los estudiantes y, por supuesto, a las familias. Durante estos dos años, hemos implementado iniciativas para mejorar el acceso de los niños no escolarizados, prevenir la deserción, cerrar brechas de aprendizaje en competencias básicas de lecto, escritura y matemáticas y, de esa forma, remedir la pérdida de aprendizajes causada por la pandemia. Esta agencia de cooperación y desarrollo de Estados Unidos ha hecho un trabajo excepcional de cooperación con el gobierno colombiano y les necesitamos a seguir trabajando con nosotros y nosotras en otras instituciones. Tenemos más de 5.000 instituciones en el marco del programa Poder Pedagógico Popular y de fortalecimiento de la jornada extendida, en donde podemos seguir haciendo posible espacios de lectura y espacios de transformación como estos. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.